Nunca tampoco no ha venido. Y conciudadanos, es más, durante una reunión pública, pasó la reunión pública, lo que nos ha hecho ahora, 18 de abril, para nos recapitular, 13 de entregar preguntas, el gobierno tiene que trabajar duro, es un poco preso, para contestar todas las preguntas, en el restante día, el día 18, nos lo que nos ha hecho, para tratar el presupuesto oficial, aquí del Parlamento de Aruba, y más claro, el tiempo para llegar a la conclusión, durante el día 25, ya por el gobierno también, y para el día 30, nos lo que nos ha hecho, debidamente con la palabra, con la Holanda, al respecto de esa. No solamente, lo que ha hecho, con la política, con Marlon Sneij, como líder de la fracción, de la Junta, aquí en el Parlamento, es la lluvia, con el 2014, con los ciudadanos, el tiempo que el Mike, es un KB, para un presupuesto, con tanto sirve para nada, cuando no trata, y con Marlon Mesa aprobada, el tiempo ahí, no tiene una oposición, de tiempo ahí, con Evelyn Weyver Cruz, con el primer ministro, solamente dos días, no tiene dos días, para entregar preguntas, y trato de presupuesto, ahora, la gente está de oposición, la gente está de siete días, con el elenco, de nueve parlamentarios, si la gente tiene un asiento, me puede comprender, porque la política, es barata aquí, y en la final, nos concluimos, para el mes, para el viaje, al respecto, de la Junta, y la Junta, y la Junta, No solamente, yo también, para el líder de la fracción, este portavoz, de la AFP, del Parlamento, aquí, me tengo, vuelvo a mostrar, documento, del Banco Central, Digest 2016, que tiene muchas, muchas cifras, y me quiero repetir, para el motivo aquí, nuestra guerra, Malón Snake, de la Junta, en diferentes oportunidades, ocasiones, y donde nos, todavía que nos mencionamos, y AFP, en totalidad, con una mucha, comedia, con aspecto, de Cruz Shepplan, aquí, nos botan, y me da la que copia, para Bosnán, esta bomba, nos turta en altura, pero mira, el Cruz Shepplan, día, con una, así, más a show, con carnaval cruces, en 2009, ahora, que el gobierno, de MAP, a la hora, cambió, en la transición, con AFP, ganó, tenemos 327, calls, 327, cruces, con la visita, en la Barranca, donde nos, están trabajando, donde nos, tenemos el tiempo, de carnaval cruces, en el 2016, el Banco Central, está ganando el digest de Banco Central, hasta que en el año 307, en el año 2009 está el 3.27, con el tour de show, con la hora con el papi, con el carnaval cruzas, pero el total está el 3.07, así que está un día ganando con Marlon Gusto, 13 delante y una fracción de AFP en totalidad, y está bueno para nos desmascarar con las cifras reales.